Poggy Bebé King Hola, habla el Dr. Poggy. Dr. Poggy, los buses están saltando en la calle. ¡Oh! ¡No más buses saltando en la calle! Cinco buses saltando en la calle. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Auch! Poggy llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! Cuatro buses saltando en la calle. ¡Oh, no! Uno se cayó y la rueda se golpeó. Poggy llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! Tres buses saltando en la calle. Uno se cayó y la ventana se golpeó. ¡Ups! Poggy llamó y le dijo al Dr. ¡Oh, no! ¡No más buses saltando en la calle! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Doctor Poggy! ¡No más buses saltando en la calle! ¡No más buses saltando en la calle! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Oh, no más buses saltando en la calle! Se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Auch! Poggy llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! Las ruedas del bus dan vueltas Vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas Por toda la ciudad Los limpiadores hacen cha-cha-cha 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 Los limpiadores hacen cha-cha-cha Por toda la ciudad La bocina del bus hace bip-bip-bip Pip-bip-bip-bip La bocina del bus hace bip-bip-bip Por toda la ciudad La puerta del bus abre y cierra Abre y cierra Abre y cierra La puerta del bus abre y cierra Por toda la ciudad ¡Colores! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Amarillo! Verde Azul Rosa Arcoiris Rosa Naranja Azul Verde Arcoiris ¡Buenos días! ¡Despierten amigos! Jejeje Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses Diez pequeños autobuses Un, dos, tres Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Siete, ocho, nueve Diez pequeños autobuses Diez buses, nueve buses, ocho autobuses Siete buses, seis buses, cinco autobuses Cuatro buses, tres buses, dos autobuses Un pequeño autobús Diez, nueve, ocho Diez, nueve, ocho Siete, seis, cinco Siete, seis, cinco Cuatro, tres, dos Cuatro, tres, dos Un pequeño autobús Hola Habla el Dr. Pocky Dr. Pocky Los monos están saltando en la cama Oh No más monitos saltando en la cama Cinco monitos saltan en la cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó ¡Auch! O guillamó y le dijo el doctor No más monitos saltando en la cama Cuatro monitos saltan en la cama Uno se cayó Y el brazo se golpeó ¡Auch! O guillamó y le dijo el doctor No más monitos saltando en la cama Tres monitos saltan en la cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó ¡Auch! O guillamó y le dijo el doctor ¡Oh no! No más monitos saltando en la cama Hola Dr. Pocky Hola Dr. Pocky Los monos están saltando en la cama otra vez Dos monitos saltan en la cama ¡Sí! Uno se cayó Y su pierna se golpeó ¡Auch! O guillamó y le dijo el doctor No más monitos saltando en la cama Un monito salta en la cama ¡Sí! Se cayó Y sus pompis se golpeó ¡Auch! O guillamó y le dijo el doctor No más monitos saltando en la cama ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Naranja Amarillo Amarillo Verde Azul Azul Ros 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 ¡Negro! ¡Amigos coloridos! ¡Naranja! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Rosa! ¡Azul! ¡Azul! ¡Amarillo! 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 ¡Verde! ¡Verde! ¡Naranja! 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 ¡Rosa! ¡Ah! ¡Ja! ¡Oh! ¡Rosa! ¡Oh! ¡Sí! 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 Muy feliz, triste, enojado, sorprendido Si estás muy feliz, ríe fuerte Si estás triste, puedes llorar Si estás enojado, respira Si estás sorprendido, salta Tengo hambre, asustado, tímido Tengo sueño Si tienes hambre, oye tu estómago Si tienes miedo, tápate los ojos Si tienes tímides, di hola Si tienes sueño, da un gran bostezo Buenas noches ¡Hola a todos! ¡Soy el pastelero! ¡Hola pastelero! Yo horneo pastelitos cada día ¡Mmm! ¡Está delicioso! Conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero Conoces al pastelero que vive en Wonderville Cody es el pastelero, el pastelero, el pastelero Cody es el pastelero que vive en Wonderville ¡Soy el pastelero! ¡Soy el pastelero! ¡Bienvenidos a mi pastelería! Conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero Conoces al pastelero que vive en Wonderville ¡Soy el pastelero! 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 ¡Soy el ¡Rojo! ¡Verde! ¡Rosa! ¡Azul! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Negro! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Verde! ¡Verde! ¡Ah! 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 ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Naranja! 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 ¡Ah! 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 ¡Blanco! ¡Rojo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja ja! ¡Ah! ¡Ja ja! ¡Oh! ¡Ja ja ja! ¡Rosa! ¡Hola! ¡Amm! ¡Amm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Rosa! ¡Woohoo! ¡Tiburón, bebé! ¡Turu, turu! ¡Tiburón, mamá! ¡Turu, turu! ¡Tiburón, mamá! ¡Tiburón, papá! ¡Turu, turu! Tiburón papá, tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Acabar Salvos ya Salvos ya Salvos ya Se acabó Se acabó Se acabó Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc ¿Quién es? Orejas largas y corta cola Como zanahorias con mis dientes grandes Soy buena saltando Hoggie soy tu amiga Por favor déjame entrar ¡Ajá! ¿Yen y la coneja? Sí, soy yo ¡Pasa! Pac, pac, pac ¿Quién es? Pac, pac, pac ¿Quién es? Orejas redondas y larga cola Como bananas colgado en el árbol Soy un inventor Hoggie soy tu amigo Por favor déjame entrar ¡Ajá! ¡Pucky el mono! ¡Sí, soy yo! ¡Pasa! Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc Orejas pequeñas y grandes patas Me gusta la miel y duermo en infierno Soy grande y fuerte Hoggie soy tu amigo Por favor déjame entrar ¡Ah! ¡Ah! ¿Barrie el oso? ¡Sí, soy yo! ¡Pasa! ¿Quién es? ¡Pasa! 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 Amarillo Azul Naranja Naranja Rosa Verde Verde Colorido Hoggie Nadia Azul. Rojo. Amarillo. Amarillo. Rosa. Moral. Verde. Geni naranja. Rojo. Naranja. Amarillo. Rosa. Azul. Amarillo. 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 ¡Amarillo! ¡Rosa! ¡Azul! ¡Busca Hockey en español en YouTube!